Uno, dos, sí. Hola, estamos de nuevo haciendo lo que más nos gusta, que es la televisión. Y en este espacio que estamos en construcción, aprendizaje constante y sonante, como ese profesor que me ha enseñado en el álgebra, la factorización y la multiplicación depende de la emoción de los factores de X, Y y Z. Y la pregunta es, ¿qué es X, Y y Z? Bueno, yo lo entendí como de Z, 450F o de X, 115 o de T, 200. Toda esa energía, toda esa fuerza que nos da la motovelocidad para seguir pegados. Y cada vez que suena ese brum, brum, aquí estamos presentes. ¿Quién les habla? Gennaro Strambisky. Y le trae a todos ustedes este espacio que se llama Adrenalina Motor. Un proyecto de vida de la radio y de la comunicación. Bienvenidos y dejemos la carreta, porque se vienen las motos. Solo aquí, ya saben dónde. Con el 3.75, acá hay bastante. Está Ratón con el 7.74, está Luis con el 1.75, está Marlon con el 3.32, Pinky con el 4.87. Hay varios pilotos acá que se me escapan en el momento. Un saludo muy especial a Adrenalina Motor, gracias por el espacio. Bueno, acá tenemos un piloto también de los años antiguos. ¿Cómo se siente para competir el día de hoy? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Esperando que sea un buen evento y que mi Dios nos bendiga y nos proteja a todos, ante todo la bendición de Dios. Que sea un evento hermoso, que se pueda repetir. Es más, hace un año y medio, hace un año y medio ya voy a montar, pero venimos con todo a apoyar el evento y a esperar que la liga siga corriendo y a esperar que la liga nos siga dando eventicos para ver si hacemos crecer el evento. Bueno, estamos con un piloto que está como, lo veo como preocupado. ¿Qué pasa? No, estamos subiendo más la barra por el volteo de los Rompoy. Ah, bueno, ya dieron la vuelta en la pista y ¿cómo está? No, no, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué categoría corre? Eh, 115 novatos, 115 inicio y 150. ¿Pero me acuerdo? ¿Cuánto años tiene yo? Yo, tengo 28. ¿Y yo dale un rato? Sí, como para divertirnos un rato. ¿Sabe cómo es? ¿Cómo vicio o qué? Sí, señor. ¿Qué hora tiene? Valle de un parque. ¿Cómo saluda a la Adrenalina Motor? Eh, un saludo a la Adrenalina Motor. Muchas gracias. Bueno, así es mi gente, estamos desde la zona de Pits. Tenemos gente de Valleupar, de Cimitarra. Ya están todos listos porque se vienen las clasificaciones. Y la expectativa a flor de piel. Todo el mundo esperando que empiecen los expertos a dar lático en ese bram, bram de las motos. Y estamos aquí en zona de Pits, alrededor del estadio. Así que mi gente, seguimos con Adrenalina Motor y esto que es zona de Pits. Bueno, en este momento estamos con un piloto. Bueno, ¿va a correr? Sí, claro, obvio. ¿Cómo las expectativas de la carrera? Bueno, pues, esperamos los mejores resultados. Un saludo y gracias por siempre apoyarnos en el deporte. Sí, sí. Buena. Mi nombre es Jair Morales, soy piloto de Cúcuta. Eh, vamos a ver qué tal nos va. Arrancamos, pues, de unas posiciones muy atrás. Pero vamos a ver qué hacemos en la carrera. Con la ayuda de Jorce nos va a ir bien. Y nada, esperar a ver muy organizado todo. Muy bonito todo. Y nada, esperar y agradecimiento a Adrenalina Motor. Buenos días, Bucaramanga. Aquí estamos hoy en el día del estadio. Aquí con el parche. Sí. A la encimantilla, a Chorrito. A la encimantilla. Dándole duro al juete. Y la nena Nani Palacio, ¿no? Que está volviendo famosa. La próxima y correr ahorita las otras válidas. Saludes a todos. Los esperamos aquí. Cinco meses sin correr. Sí, está todo el mundo. Mejor dicho, ¡ay! Anda todo el mundo sin correr. Sí, están todos con la energía. Lleguen al estadio. Digo, lleguen, lleguen. Estamos aquí todos reunidos. Va a ser tremendo espectáculo. Y con toda a tope. Hola, los invitamos a ver esta zona que se llama Zona de Piz. ¡Con toda! ¡Ey! Buenas tardes. Les invito a ver una vez más Adrenalina Motos. Muchas gracias. El sondadícaro Ortiz. Corro con la ficha número 900. ¿De dónde viene? De Barranca de Ermeja. Saludos para este Barranca de Ermeja. Saludos para todos los que me apoyan. Muchas gracias a JR del CPC de los celulares que me apoyó en estas carreras. Me he agradecido con él. ¿Y en tu mecánico? Pulgoraz y agradecido con Pulgoraz porque me cabró muy bien la moto. ¿Ya corrió acá o primera vez? Es segunda vez que corro acá en Bucaramanga. Saludos a la gente Adrenalina Motor. Saludos a la gente Adrenalina Motor. Muchas gracias, papá. Bueno, y esto tenemos la delegación del Tolima. En estos momentos estamos con Pipe 189. Un saludo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy contentos de estar acá participando de nuevo en Santander. Nunca había venido a esta hermosa pista en Bucaramanga. Esperemos a dar los mejores resultados el día de hoy en la categoría Libre Supermotar. Esperemos llevarnos el triunfo con la bendición de Dios. Bueno, preséntanos al piloto que está en la oscura. Bueno, aquí andamos con el famoso Pipe Bala. Una gran representación de mi pueblo, de Onda Tolima. Con el manager del Gabriel Trujillo. Estamos hoy en representación del departamento del Tolima. Una persona, una promesa que viene dando los mejores resultados. Un niño que viene escalando con pasos de gigante. Con la bendición de Dios, si lo permite, estarán un mes corriendo en Italia. El campeonato de la Copa Red Bull KTM. Ojalá se le den los resultados, que pueda participar. Porque es un gran honor uno como deportista. Que las personas también salgan adelante y más de mi tierra. Que está saliendo muy buen nivel de piloto. Y nada, pues se los voy a dar para que él hable y los salude. Y un saludo especial de Palomino. ¿Por lo que usted ya sabe cómo es, háblame ahí, pues? No, pues nada. Fui muy contento de estar acá en Bucaramanga. Ya que es la segunda vez que vengo acá. Y pues, nada, contento. Y salir ahorita a la carrera a coger el podio. Hola, buenas tardes. Les quiero dar las gracias a la presidenta de la liga por este gran evento. Esto, ya ha pasado mucho tiempo sin correr, pero de nuevo volvemos a las pistas. Voy a salir en 150 inicio, en la 115. Y un saludo a Daniela Motor por el apoyo. Bueno, ahí estamos viendo la gente cómo está saliendo para las clasificaciones. Y el nerviosismo ya está a flor de piel. Tenemos ahí al piloto 375. Y estamos en esta zona de Pits. Ahí ya la gente está probando sus motos. Y seguimos. Adrenalina pura. Vamos, vamos con todo. Adrenalina pura. ¿Cómo es la expectativa, amiga? Bien, aquí hay mucha gente. Pensé que estábamos en MotoGP. Bueno, hablando de MotoGP, ¿qué pasó con Valentino Rossi? No, pues la verdad, tuvo caída de DJ Peronet. Entonces, lastimosamente no corre. Y vamos a ver si en el Gran Premio Aragón va a correr. ¿Mar Márquez o Maver y Piñales? No, ¿qué le pasa? Piñales. Bueno, tenemos un fan de Piñales. Pues desafortunadamente aquí tenemos haciendo unas pruebas al piloto Jorge Molano. Que nos acaba de dañar la entrevista con Doña Leopo. Y seguimos en este espacio. Ya la gente vea arreglando sus motos. Dos, tres, cincuenta y cuatro, ciento, noventa y seis. Porque esto ya empezó. Ahí tenemos a los amigos del Motoclub. Un saludo a todos los que vienen. Y a la gente del canal Trogo de Oro Noticias. A la gente de Barranca Bermeja. Y empieza esto porque esto es Zona de Pits. Quien les habla a todos es el amante de la moto, Gennaro Strambisky. Y en estos momentos estamos con la culpable de que se estén realizando las balias en Bucaramanga. Yo sé que está estresada, tiene la cara de mil. Entonces, ella es la culpable de que estemos hoy corriendo. Bueno, Doña Alba, expectativas de esta carrera. Gracias. Adrenalina Motor, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos y respaldando este deporte. Tenemos pilotos representativos de todo el departamento de Santander. Y afortunadamente, gracias al respaldo del InterPU, el Inter Santander, la alcaldía de Bucaramanga. Nos incluyeron dentro de la programación de la feria en la Ciudad Bonita. A los vecinos del barrio San Alonso, de todo el sector, que nos han recibido con las puertas abiertas. Algunos un poquito disgustados por el ruido, por el bullicio. Pero los deportistas de motociclismo no tenemos escenario. Le hago un llamado a las autoridades, al gobierno departamental y nacional, para que nos ayude a encontrar un sitio donde podamos realizar estas prácticas. Para no incomodar a nuestros vecinos del barrio San Alonso, que muy amablemente nos han recibido en este momento. Estamos desarrollando en este momento la tercera válida departamental del campeonato. Y que ojalá, y con la bendición de Dios, nos salga todo muy bien. ¿Cuál es la premiación? Hay 13 categorías, hay Viaja Glorias, hay Scooter Promocional, hay 204 tiempos promocional. Y la premiación es 500.000 al primero, 300 al segundo y 200 al tercero. Hay premios simbólicos que han dado los patrocinadores para los cuartos y los quintos lugares. Bueno, tenemos a estos pilotos, esa es la nueva salida para ir a clasificar. Y tenemos al 158. Bueno, ¿usted en qué categoría corre? 115 novatos. No, 115 novatos. Sí, señor. Bueno, el hombre habla poco, está un poquito ahí esperando a sus amigos que le ayuden. También tenemos ahí al TIN 800. Esta moto me parece conocida, la de Julio Ulloque. ¿Y dónde está el piloto? Bueno, en estos momentos estamos esperando al piloto de Barranca Bermeja, Julio Ulloque. Quien va a ir a clasificar, allá viene corriendo el estrés de poder salir. Y estamos haciendo seguimiento a este piloto. Quiero que vea que la adrenalina, la adrenalina lo tiene a todas. Mucho gusto, ¿no? Mi nombre es Julio, aquí saludando acá a Barranca Bermeja, Santander. Aquí disponible la tercera válida departamental de Motodolosidad, representando a Barranca Bermeja como siempre. Agradecer a todos los que me apoyan, al ingeniero Hernando Barón, a todos, a todos acá ustedes. A adrenalina Motor TV, mucho gusto. Gracias. Bueno, mi gente, seguimos aquí, ya vamos a entrar a la pista. Y tenemos, ahí vea, el corre-corre de la gente que está ultimando detalles. Ultimando detalles para empezar esta carrera. Así que la adrenalina está a mil por hora. Ya vamos a entrar a la pista. Hola, y esto fue Zona de Piz, quien les habla, Gennaro Strambisky. Sí, bueno, póngale cuidado. Estamos aquí en la válida de la feria de la Ciudad Bonita. Esto, pues aquí nosotros, la comisión técnica, pedimos es en que los números estén exactamente como deben ser, claritamente, porque el señor planillero los puede identificar. Llevar el casco respectivo, llevar esto, los guantes, botas, en fin, llevar todos los accesorios, los necesarios para que el piloto pueda salir a correr y llevar una buena seguridad. Y brindar también un buen espectáculo. ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Es decir, de la primera vez, vamos a aprender la divinidad? No, es firme, o sea, pero es, aquí donde estoy tengo miedo. Me tiembla hasta el alma. Claro, acá es un deporte, y acá ya se puede cumplir con sus reglamentos, con el casco, el chale, todo bien. Claro, muchachos, todo a que se dediquen a eso, mejor, eso es un deporte excelente. ¿Sí me entiendes? Adrenalina, si quieren adrenalina, la pueden encontrar acá. Más de la que en la calle, arriesgando la vida y todo eso, muchachos. Yo decidí meterme a esto porque quiero adrenalina, y aquí donde estoy, la tengo a lo máximo. Bueno, en estos momentos estamos aquí en la salida para la tercera manga clasificatoria de la categoría 115. Y aquí hay más de uno que es primera vez que va a correr. Entonces, tienen los nervios de punta, y mirenle los rostros, están todos esperando que llegue ese gran momento. La adrenalina está a flor de piel, y se vive aquí en la tercera válida departamental de Moto Velocidad. Así que ya va a empezar el azote de estas categorías. Y estamos acá en la zona técnica, y tenemos a Lucho, que nos explica qué es lo que está pasando aquí en la tercera válida departamental de Moto Velocidad, en la ciudad de Ucaramanga. También tenemos aquí a la persona que está encargada de las manillas y las inscripciones. Y al compadre Jerry Sierra Almeida, que está aquí en la parte técnica, y viendo a todos los espectadores que han venido a disfrutar de este evento. Así que, bueno Jerry, sus palabritas, como aficionado de la Moto Velocidad. Presidente, buenos días. Primero que todo, darles gracias a Dios por la oportunidad para la realización de este evento. Felicitar al Comité Ejecutivo por tan más nuevo evento, a los entes de control, a la Alcaldía, Policía Nacional, y todos los entes que pertenecen a la parte gubernamental de la Alcaldía, por permitir la realización de este evento. Nuevamente, mil gracias a todas las personas que confiaron en este nuevo proyecto de la Moto Velocidad, y así sacar adelante un deporte más en Santander, que realmente lo teníamos bastante, bastante, bastante quieto, John. Yo no me puedo ir sin preguntarle por qué dio un plazo a un lado de ser presidente a estar ahí, pero como a los lados. No, 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 nuevamente, como le reitero, John, no es a un lado, sino que, pues, la verdad, esto se requiere mucho de tiempo, de espacio para cumplir con todas las exigencias que solicitan los entes de control. Y realmente, pues, a mí, el tiempo me apremia ya con mi trabajito y con mi familia. Hay cosas y hay situaciones que tiene uno que aprender a derimir cada cosa en su lugar, y, pues, realmente el trabajo ya me amerita una mayor presencia dentro de la empresa, y en la parte familiar, pues, se amplió el núcleo. Entonces, no, no, toca estar dedicado ahí con la familia, dedicado con el trabajo, pero, como tal, no, sigo con el amor propio a este deporte. Realmente no es capaz uno de alejarse y no comprometido, comprometido con los pilotos, comprometidos con el nuevo comité ejecutivo, comprometidos con todos para sacar adelante este proyecto. Y al alcance mío, lo que esté, con mucho gusto a la orden. Todos lo saben, todos me conocen, y no, es una pasión que se lleva en la sangre, se lleva en el corazón, y venir a vivirlo es algo único. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos, a todos por estar ahí conectados. Este especial hecho con mucho cariño. Bueno, tenemos el sábado otra cobertura súper especial de esto, y tenemos ahí a Reyniel Gómez, a Jonathan Bardo también, con una carrera súper dura contra Suta. Eso lo veremos el sábado y domingo. Gracias a Camisas Fox, Tienda Virtual, encontrarás gorras, jerseys, y todo lo relacionado con la moto velocidad. Quien les habla, Gennaro Strambisky, y estamos a tono, y nos vemos el sábado con más de Adrenalina Motor. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.